Este es el norte Este es el norte Me tiene enamorado De su carita tierna Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es buena y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida Ay, si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida Y borraste mi ayer Si, antes yo nunca fui Un juguete de nadie El tonto que soy para ti Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejan solo Tus razones no son convincentes Más nada perdonó Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso me haces llorar Oye Ese es el norte Y el rey de corazones Mari Manuel ¿Oíste? Sutilmente te fuiste Metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste Enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas Si eras, si era, si era callada Si, era callada Si, era callada Viste en mi aprendiz De galán Y quisiste atrapar Sutilmente te fuiste Metiendo en mi corazón Mi corazón Despacito me fuiste Enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas Si, era si era callada Si, era callada Viste y no aprendiste galán, si quisiste atrapar Yo notaba que no te saciabas, mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo, se enredaba mi cuerpo Te creías la reina del cielo por tus dones de vuelo Te encontrabas tan segura de mí, que hasta me hacía sufrir Y ahora ves que tu cruel vanidad, se te ha vuelto dolor Y ahora debes saber la verdad, ya no quiero tu amor Y ahora ves que tu cruel vanidad, se te ha vuelto dolor Y ahora debes saber la verdad, ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Oh no, oh no, oh no No, 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 no Ya no quiero tu amor, no quiero tu amor Ya no quiero tu amor, no quiero tu amor El norte A este creativa Increíble Pégate, pégate Oíste Ya no quiero tu amor